Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el deporte motor internacional y bueno porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 GT3 R2023 y como dice que el título Stuttgart renueva su arma para GT3 bueno el nuevo GT3 R de la marca Porsche que va a competir tanto en el WEG como en la IMSA llega con un motor boxer con mayor cilindrada más potente teniendo como potencia 565 CV y con un chasis aerodinámica optimizados y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno normalmente al desarrollar un nuevo automóvil de competición busca que sea bastante rápido pero en las dos principales categorías de la resistencia el campeonato mundial de resistencia la FIA o sea el WEG y el campeonato IMSA Sport Car Championship hay una cosa llamada Balance of Performance limita las habilidades de los contenientes para preservar la igualdad y evitar que un fabricante automotriz domine y bueno así en vez de centrarse en la velocidad absoluta el nuevo Porsche 911 GT3 R no GT3 R así quería decir se desarrolló teniendo en cuenta la fiabilidad y la facilidad de conducción para que sus pilotos oficiales lo tengan más fáciles al momento de conquistar largas competencias como son las 24 horas de Daytona o las 24 horas de Le Mans bueno este modelo por supuesto se basa en la plataforma del actual 911 de la generación 992 pero la distancia entre ejes se amplió en 48 milímetros el chasis compuesto aluminio y acero ahora está cubierto casi completamente con paneles de carrocería hecho con fibra de carbono el motor boxeo 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 de 6 cilindros atmosférico refrigerado por agua proviene del vehículo del coche de calle pero aumenta su cilindrada hasta tener de 40 litros a tener 4,2 litros así la potencia máxima se dispara hasta tener 565 cv pero lo más crucial para el objetivo de conducción de la marca Porsche el nivel de par y potencia se distribuyó con una mayor distancia del rango revoluciones y bueno el motor aún está montado en la parte posterior pero Porsche lo inclinó hacia adelante 5,5 grados lo que permitió más espacio para el difusor posterior y la caja de transmisión secuencial de 6 marchas fue heredada del 911 GT3 Cap GT3 su hermano algo más lento que corre en la categoría Porsche Supercar y que se modificó para su uso en el modelo GT3R bueno el modelo 911 GT3R usa un diseño suspensión de brazo control de longitud desigual en la parte frontal y una suspensión posterior multibrazo mientras que los amortiguadores marca KW ajustables poseen 5 configuraciones Porsche asegura que la suspensión fue rediseñada para disminuir la degradación de los neumáticos posteriores lo que permite a los mismísimos pilotos realizar stigmas largos y mientras se están manteniendo el rendimiento aparte de facilitar los cambios de configuración y bueno también se afirma que la distancia entre ejes extendida aumenta la longevidad de sus neumáticos y la consistencia del agarre durante periodos más largos dentro de la pista y bueno la potencia frenada proporcionada por unos discos de acero delanteros con 6 pistones y que tienen 15,4 pulgadas y discos posteriores de 4 pistones que tienen 14,6 pulgadas que se ajustan a una pinza monobloque hecha con aluminio y bueno los sistemas de control y tracción de tracción y ABS también fueron revisados para reducir el desgaste tanto de los frenos como de los mismos neumáticos y bueno por supuesto la aerodinámica juega un papel importante en este modelo el diseño frontal se revisó para crear una sección elevada debajo de la carrocería trabajando junto con fondo y el difusor posterior para reducir la carga aerodinámica y bueno el enorme alerón posterior también contribuye a crear una sustentación negativa y adopta un montaje cuello de cisne como en el modelo 911 GT3 de ciudad lo que mejora la eficiencia aerodinámica al permitir flujo de aire más limpio debajo de su ala bueno por último en la sección interior Porsche movió el asiento del conductor hacia el centro de este coche y el arnés de 6 puntos se rediseñó con nuevos encajes para permitir cambio de conductor más rápido durante las paradas en pits la nueva pantalla que tiene 10,3 pulgadas proviene del modelo GT3 cap mientras que su volante multifuncional proviene del modelo 911 RSR que hoy en día compite en Le Mans y bueno este modelo llegará a las pistas el año siguiente a 2023 en el campeonato INSA y será elegible para competir en el campeonato WEG que también incluye las famosas 24 horas de Le Mans a partir del año 2024 cuando los GT3 reemplacen a la actual clase GTE que posee al Porsche 911 RSR como representante actual de la firma automotriz tomisilada en Stuttgart y bueno y como era de esperar al pilotar el nuevo modelo 911 de competición de Porsche no será para nada barato porque este modelo llegará con un precio superior al medio millón de euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno